Uy, qué bueno está esto, ¿eh? Qué rico, qué rico. La nota sueliana, qué rico está. Ay, delicioso. Oigan, yo no sé si creer o no creer que si Los Santos, que si la brujería, que si esto, que si el otro, pero, pero, ¿qué onda? A mí me está dando miedo. Oye, ya sé, luego salió a New York a que si Los Santos de Juan Vidal. Ay, no, unas cosas que yo me asusté un montón, la verdad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ella también le hizo brujería a su ex? Bueno, que si yo fuera, si yo fuera Juan Vidal, yo estaría muerto al susto. Ay, no, 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 Miurka es muy fuerte, señores. No, 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 ya, 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 cambiemos el tema, chicos, que a mí de verdad esto de la brujería me da como... No, 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 me da la puta. Chicos, estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿saben qué? ¿Qué? Perdón, ya nos tenemos que dar los puestos. Ay, 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 mejor que sean... Ay, no, 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 no. Ay, vale, 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 vale. Oye, pero compárteme una. Alex, yo me llevo a esta. No, 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 espérate. No, 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 espérate.